Bueno, antes de comenzar este episodio, quiero comentar algo importante, algo que podría afectar incluso parte de esta serie, tal vez este y el próximo episodio. Pero, por lo visto, el Kik le metió mucho vicio a Rabbids, pero lo que se dice mucho. Así que, hoy vamos a hacer la baraja de Rabbids, a petición de otro Rabbid, que me está amenazando justo ahorita, de hecho, trae la pistola en mi cabeza. Así que, vamos a darle el Kik, apúrate por favor, que no quiero que me disparen. ¡Hola, friends! A todos bienvenidos al episodio número 5 de 1 temporada 3. Compadre, no quiero. Tengo muy malos recuerdos de esta baraja. ¿Acaso fue aquí? Ah, sí, fue aquí donde hicimos los 40 minutos grabando. Para la gente que no entienda, en la primera temporada, no me acuerdo si fue en la primera o en la segunda ronda de la baraja de Rabbids, en donde estuvimos 40 minutos grabando y yo estaba vuelto loco. ¿Por qué? ¡Come! Y tengo el presentimiento de que algo puede pasar similar en estos episodios. Así que, compadre, le pido que si ve que ya estamos llegando a los 15 minutos, por favor, empiece la masacre. Yo me dejo ganar y todo, pero hay que acabar. Y esa baraja, bestia, güey, como las fuimos 30 y tantos minutos. Juegue y juegue y juegue y juegue. No, si estuvo bestia esa partida. Es que los Rabbids son tan impredecibles, güey. Es lo malo, por así decirlo. Pues entonces, chicos, vámonos preparando. Agarren... No, mejor no. Aquí voy a poner una pantalla gris, güey. Y voy a decir, agárrense la zanahoria, pero mejor no. Agárrense, güey, compadre. Oye, pero en todo caso, güey, te la voy a mejorar, güey. A los Rabbids les encantan las bononos. Ah, ok, perfecto. Esa suena mucho peor, güey. Por lo menos, ahorita, nosotros aquí, juntitos, agarraditos de la mano, pidiéndole al señor Mattel, Nintendo Switch... Oh, compadre, eso sonó muy Joto. Bueno... Joto no Joto, güey. Y mira, empezamos bien. Vamos a empezar tranquilo, mira. Voy a ir de menos a tantito más para que no sea tan agresivo. Porque, mira, a eso me refiero, güey. A eso me refiero. Oh, compadre, ya cuando llegue un humano es porque esto se va a poner... No, güey. Te lo juro que no es a mal pedo. Te lo juro que no es a mal pedo, güey. Aquí entra el meme de güey, ya. Y llegó Lucky, güey. La pregunta del día sería, ¿será buena suerte o mala suerte? Bueno, mi compadre no entendió tanto la referencia, pero te voy a seguir el pedo. Oh, compadre, me ves ignorante. Entendí su referencia, compadre, pero... ¿Usted está viendo la serie? Yo la estoy viendo. Oh, compadre. ¿Qué tal? Uf, 10 de 10, eh. 10 de 10. Está buena, está buena. Oye, espero que Lucky apoye sus hechizos para ayudarme y no para perjudicarme. ¡A la madre, el vato de... ¿Qué mierda? El vato de... Nomás vi la foto del vato de arriba y dije, no, esto ya va a salir mal. Güey, no sé por qué me acordé de... ¿Te acuerdas de esta caricatura de la naranja molesta? Hey, Apple. Sí, güey, tiene la sonrisa de la naranja. Tiene la sonrisa, güey. Sí, sí, es cierto. No, ya empezó. ¿Qué? ¿Desde cuándo ya tienes dos cartas? Oh, mira nomás. Lucky está a punto de hacer su magia. Oh. Oh, no. No, qué asco me da este güey. No. No vas a ver, no vas a ver, no vas a ver. Cómetelas, cómetelas. Ojo. Come, come, come. Come. Qué asco, me voy a vengar, me voy a vengar de este güey, vas a ver. Así lo que hizo la TVA, mijo, no esté chingando. Como diría el señor de la panadería, chaleco. No, puede ser, pero a mí no. Güey, no, 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 ya basta, ya, ya. Gracias, gracias. Mira, no la voy a usar porque esa carta es peligrosa. Oye, me acabo de dar cuenta de la cara de los rabbits en las cartas, güey, me perturba. Ve cómo se está comiendo el lobo así como de... Apenas te vas dando cuenta de eso, güey. Que güey no había visto sus ojos. Yo pensé que tenía los ojos normales, pero tiene los ojos de... Parece que está drogado, güey. Mejor juega tú, compadre, que ya me dio miedo. Ah, bueno, bueno, bueno. Si ser, como ya había dicho en anteriores ocasiones, si ser cordial para uno es ofensivo, pues chingue su madre, ¿no? Ah, compadre, si yo le iba a picar al dead bush a esa madre, se le iba a devolver algo. Es como las personas estas que salen así, este, acaminando y dicen, Oiga, no, me parece una falta de respeto que usted esté caminando de esta forma. Sí, ándale. Mira, yo ya no tengo de otra. Espero que esto no desate el caos, pero lo más probable es que sí. Inserta el clip, güey, del güey escribiendo en la dead dog. Ahora tomo una fritura. ¡Y la como! Pon un azul, güey, por favor, no. Bueno, no tengo carta, compadre. Eres o comer, compadre. ¡A mí no! ¡Ay, comí una! ¡Qué asco! ¿Por qué no les gustan los rabbits, güey? Yo no entiendo. ¿Por qué los odian, güey? No sé, güey. No es que los odie, es que me perturban demasiado, güey. No sé, siento que en algunas ocasiones es como que está de más el chiste, pero... Está bien, ¿quién soy yo para juzgar? De hecho, Kik me puede dar la razón. Kik, ¿quién soy yo para juzgar un chiste malo? Y aquí entra un flashazo de todos tus directos contando chistes malos. No, deja tú, güey. Salen todos los flashazos de mis chistes malos y luego una escena de yo y Yoshiheme abrazado, güey. ¡La alianza, güey! Si llega a ver esto Yoshiheme, un saludo, compadre. Solo tú y yo nos entienden, güey. ¡Oh, no! Le di la oportunidad. ¡No! ¡No, no! Ya tengo miedo. Ya tengo... ¡No, güey! Bueno, prefiero que gane el Loki a que gane el Kik, güey. A ver, voy a jalar. A ver si me sale algo bueno. Yo creí que era tu amigo, compadre. ¡Uy, mira! ¡Los amigos son amigos! ¡No, compadre! ¡Me bloqueó usted! ¿Por qué me bloqueaste? ¡Mira, mira, 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 güey! ¡Mira! ¡Te vuelvo a bloquear, güey! ¡Oh, qué marrano el compadre! ¡Venga, Death Bush! ¡Jorge Bush, porfa! ¡Jorge Bush, dice el güey! ¡Venga, Loki! Estás agarrando demasiadas cartas y me estás perturbando. ¡13! ¡12 cartas de... ¡12 cartas de una sentada, güey! ¡Uy, espero que hayas hecho lo correcto, carnal! ¡El que no arriesga no gana nada! ¡Bueno, muchachos! ¡Naaa! ¡He vuelto con mi racha de victorias! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Así que, muchas gracias! ¡Naaa! ¡Tenía un comodín, el vato! ¡Este vato! ¡Ya tenía todo! ¡Él estaba viendo el mundo romperse, no madre! Yo cuando los vi ahí complicándose dije ¡Muy, sigan complicándose, batitos! Y yo ya, o sea, ya no me van a superar de ninguna forma, simples, mortales. No la había aplicado desde la temporada 1, así que muy bien ahí, muy bien ahí. Pues bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar al episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Hay que darle un aplauso al Kik, que se le nota, que se está esforzando. Pues chicos, ya saben que la manera más, así, canija de apoyarnos es dejando su manita arriba si es que les gustó el video, compartiéndolo con sus amigos o en donde sea compartiéndolo. El chiste es que más gente se nos una a hacer desmadre. Y pues obviamente, si siguen disfrutando de los videos que están viendo en ambos canales, pues suscríbanse, suscríbanse, que están bien chidos los videos que pueden chutarse por ahí. ¡Suscríbanse! Dice el güey. ¡Ojo! ¡Ojo al fin! ¡No, compadre! Ahora dice suscríbanse. Así no se dice, compadre. Ah, perdón, perdón. Espérate. Tengo que afinar. Ahora sí. ¡Suscríbete a mi canal! Acabo con la descripción, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y bueno, Kik, me das miedo. Me das miedo la baraja de Rabbids. Está como el meme de la novela. ¡Me das miedo! Pero en vez de Teresa dice Kik. No sé qué vaya a pasar en la próxima baraja, en el próximo episodio. Pero tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, muchachos, muchas gracias por ver. Nos veremos a la otra con más. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! Bueno, muchachos. No estoy chingando. No estoy chingando.